Los espíritus malditos son casi tan importantes como los hechiceros de Jujutsu para ser interesante y caracterizar el mundo de Jujutsu Kaisen en su totalidad. Estos antagonistas innatos tienen un desarrollo casi tan profundo como los protagonistas, y algunos de ellos nos muestran ambiciones, objetivos y personalidades que incluso superan a algunos de los chicos buenos. Entre ellos, los secuaces de Kenyaku son a quienes más pantallas se les ha dado, y por ende a quienes mejor conocemos y ninguno de ellos es tan candente y apasionado como la maldición volcánica de grado especial no registrada, Yogo. Teniendo en cuenta el amplio espectro de espíritus malditos que se han mostrado en el anime de Jujutsu Kaisen hasta ahora, no hay duda de que Yogo tiende hacia el extremo en prácticamente todos los aspectos, con un temperamento ardiente que solo es igualado por el poder explosivo de su técnica maldita innata. Yogo es un personaje que nunca se aparta del conflicto por voluntad propia, incluso en situaciones en las que está completamente superado. De hecho, al lado de Mahito, podríamos decir que Yogo es el espíritu maldito más reconocible e icónico de Jujutsu Kaisen, y a pesar de haber perdido las dos peleas principales en las que lo vimos participar, no pienses ni por un segundo que Yogo es para nada débil. Es más, excluyendo a su cuna, se podría decir que Yogo es el espíritu maldito más fuerte que hemos visto hasta el momento. Solo es extremadamente desafortunado de haber tenido que pelear contra los dos personajes más rotos de toda la serie. Si quieres una prueba de su verdadero poder contra personajes de un nivel más estándar, pregúntale a Nanami, Naobito o Maki cómo se comparan ellos contra él. Yogo está definido por su orgullo como espíritu maldito. Es un ser inteligente quien se considera firme en todas sus creencias, dispuesto a dar su vida siempre y cuando sus objetivos se lograsen a largo plazo. A nivel personal, Yogo siempre está malhumorado, irritable y es bastante arrogante. Yogo también cree que los espíritus malditos son los verdaderos humanos y son ellos quienes heredarán la Tierra. Ve a los humanos como criaturas hechas de mentiras que pretenden ocultar su verdadera naturaleza con las emociones positivas que muestran. Las maldiciones están compuestas por emociones negativas que Yogo ve como intenciones puras y así cree que las maldiciones nacidas de esa verdadera verdad son las formas más puras de los humanos y que las falsas deberían ser eliminadas. Para lograr esto, Yogo y sus compañeros acordaron aliarse con el pseudo-getto o Kenyaku a pesar de este ser técnicamente un hechicero humano. A pesar de Yogo ser claramente un personaje malvado, su relación con sus compañeros espíritus malditos es de camaradería, amistad y hasta de familia. Yogo claramente ve a Dagon y a Hanami como sus mejores amigos y tiene una dinámica con majito de rivalidad pero amistosa. Esto contrasta con su actitud cuando lo vemos como villano, cuando no muestra ningún tipo de piedad a los humanos, siendo arrogante pero aplastándolos como moscas. En términos de nivel de poder, Yogo fue uno de los varios grados especiales no registrados que aparecieron alrededor de 2018. Nació del miedo de la humanidad y la asociación negativa con los volcanes y otros desastres naturales relacionados con el fuego. Esto resultó en un espíritu maldito altamente inteligente y con niveles masivos de energía amaldita, incluso para un grado especial. Kenyaku lo puso generosamente como en el mismo nivel de fuerza que 8 o 9 dedos de su cuna. Aunque Yogo no fue rival para poderes abrumadores como Gojo o el Tsukuna mismo, supera con creces incluso a los hechiceros más talentosos y a otras maldiciones de grado especial que hemos visto en la serie. Los no hechiceros se incendian en la misma presencia de Yogo si simplemente activa su técnica maldita, y los hechiceros de Jujutsu que entran en su dominio sufrirían un destino similar. En Shibuya, el equipo Zenin y Nanami consideraron que Yogo era mucho más poderoso que Dagon, quien acabaron de enfrentar con gran dificultad. Yogo derrotó a Nanami, Maki y Naobito en apenas unos segundos después de usar su velocidad y poderes superiores. Esto dejó la mitad del cuerpo de Nanami carbonizado, dejó cicatrices permanentes en Maki y causó graves lesiones en el jefe del clan Zenin, que pronto le costarían la vida. A pesar de no poder igualarse contra su cuna con 15 dedos absorbidos, la fuerza de Yogo aún fue reconocida por el rey de las maldiciones. Su cuna admitió que la técnica máxima de Yogo podría haberlo lastimado si hubiese impactado. A lo largo de todos los oponentes contra los que su cuna se ha enfrentado en más de mil años, Yogo se destacó como uno de los más fuertes, un gran respaldo de su poder en general. Kenyaku incluso recalcó que le hubiese gustado absorber a Yogo con su manipulación de espíritus malditos y adquirir así su técnica, así de poderosa era. Hablemos entonces de la técnica maldita innata, llamas del desastre. Esta técnica permite a un usuario formar y controlar tanto llamas como lava. Sus capacidades no se limitan solo al combate cercano, sino que también se pueden usar telepáticamente, activando la técnica directamente sobre o cerca de un objetivo. Las llamas son inmensamente poderosas, capaces de matar instantáneamente a no hechiceros y herir gravemente a los hechiceros que sean impactados por ella. Estas llamas también son visibles para los no hechiceros y poseen propiedades similares a las llamas reales. Una persona con una resistencia física sobrehumana puede sobrevivir completamente a estos ataques gracias a su cuerpo, mientras que la tolerancia a las maldiciones de un hechicero podría no ser suficiente para salvar su vida aun si es impactado directamente. La técnica también le otorga a Yogo la capacidad de crear telepáticamente volcanes en diferentes superficies. Estos volcanes son capaces de disparar lava poderosa hacia el objetivo del usuario, e incluso disparar simultáneamente para atacar al objetivo desde diferentes ángulos. Yogo también tiene algunas técnicas nombradas que utilizan su técnica maldita, como por ejemplo los insectos de Ascuas, con los cuales Yogo conjura pequeños insectos voladores desde su cabeza, cuyos aguijones producen un fuerte ruido al momento del impacto antes de explotar en llamas. Podemos asumir que el nivel de poder de estos insectos es similar a un golpe directo con sus llamas del desastre. Por supuesto, no podemos olvidar que Yogo es uno de los pocos personajes que nos han mostrado la maximización de su técnica maldita, mostrándonos la técnica máxima meteoro. Como su nombre lo indica, máximo meteoro es una técnica maldita máxima que conjura un meteorito en llamas que es lanzado por Yogo como un proyectil. Es relativamente pequeño en comparación con los verdaderos meteoritos, pero lo suficientemente masivo como para causar una devastación generalizada a nivel de toda una ciudad. Esta técnica es tan poderosa que podría incluso herir de gravedad al mismísimo Sokuna, quien se vio obligado a esquivarla antes de acabar con Yogo. No olvidemos tampoco su expansión de dominio, el atabu de la montaña de hierro. El entorno construido por este dominio se asemeja al interior de un volcán activo. Es una cámara de piedra sellada con grandes fisuras en las paredes y el suelo que expulsan grandes porciones de manua. Esto produce un calor ambiental tan grande que un hechicero de Jujutsu promedio se incendiaría al entrar en el dominio sin necesidad de ser golpeado por el magua. El atabu de la montaña de hierro es un dominio letal que incluye un golpe garantizado por supuesto. El usuario puede ordenar que la roca fundida se extienda desde el entorno y golpea a su oponente con un ataque que no puede fallar. Por supuesto, si Yogo logra conectar este golpe garantizado contra casi cualquiera, su oponente moriría calcinado instantáneamente. Lastimosamente, cuando lo vimos usar la técnica, su dominio fue sobrescrito inmediatamente por el de Goyo, no permitiéndole mostrar su verdadero efecto. Por último, pero no menos importante, está la amplificación de dominio de la que es capaz Yogo. Una técnica de manipulación de dominios compactos que le permite a Yogo amplificar su energía maldita y formar un aura capaz de neutralizar los efectos de golpe garantizado de una expansión de dominio. Adicionalmente, esta técnica neutraliza la técnica de quien la toque, brindando una gran flexibilidad en combate y en teoría permitiéndole a Yogo y los otros usuarios golpear incluso a Goyo a través de su ilimitado. Lastimosamente, esta técnica viene con una desventaja gigantesca, ya que no permite utilizar la técnica innata del usuario mientras se activa, limitándolo a combate cuerpo a cuerpo. Como pueden ver, a pesar de sus derrotas y humillaciones durante la serie, Yogo es un fuerte contendiente a uno de los espíritus malditos más poderosos jamás creados, y sus habilidades de control de llamas y lava no son nada de lo que reírse. Adicionalmente, su desarrollo como personaje, su personalidad y sobre todo sus metas claramente explicadas a nosotros como audiencia lo hacen un personaje que fue increíblemente interesante de ver expresado en la obra, y con seguridad lo convierte en alguien relacionable para muchos de nosotros, e incluso en el favorito de algunos. Dime en los comentarios, ¿qué otro personaje o técnica maldita te gustaría ver explicada? Me encantaría recibir tu recomendación. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y dale a me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, ¿no te parece que está haciendo un poco de calor aquí? Parece como si estuviéramos dentro de un volcán. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!